Desviar el agua prácticamente nos van a matar a todas las comunidades quienes estamos asentados aquí a lo largo de este río Piatúa. En la concesión que da el Senagua establece que ellos van a dejar solo el 10% de caudal. Como ustedes ven, este caudal no es grande y van a dejar un estero prácticamente aquí. Lo van a secar. Se está construyendo de manera inconstitucional la hidroeléctrica por parte de la empresa Genefran. ¿Por qué dicen inconstitucional? Porque para poder realizar cualquier tipo de actividad por parte del Estado ecuatoriano, la Constitución dice que el Estado tiene que consultar. Cada proyecto, cualquier proyecto que tenga por la menor actividad que se ejecute, tiene un impacto. Y ese impacto, que se ha minimizado, que para eso es el estudio de impacto ambiental, está debidamente identificado en el plan de manejo ambiental, el cual es de conocimiento puro. Esta está entre las zonas más biodiversas del mundo. En el Ecuador tenemos básicamente lo que es los yanganates, lo que es galápagos y lo que es yasuní y el sumaco. Entonces, en este contexto, cuando nosotros presentamos nuestros testimonios de expertos, los testimonios de los expertos dicen básicamente en audiencia que los estudios no están realizados de una manera objetiva. ¡Suscríbete al canal!